Hola amigos, ¿cómo están? Soy Iván, te doy la bienvenida al canal Reseña Perfumes y en esta ocasión te traigo un vídeo muy especial porque te voy a presentar un perfume que es especial para mí. Se trata de mi creación junto con un perfumista, por supuesto, del perfume que está en esta cajita, Hombre Sigma. ¿Quieres saber a qué huele, quién lo usaría, cuándo usarlo, qué nota le pongo a mi propio perfume, cómo lo encuentro realmente? Quédate en este vídeo que te cuento todos los detalles. Acompáñame. Bien, como dije en la introducción, este es un vídeo especial. Estoy muy contento por presentar Hombre Sigma, el perfume que tengo en esta cajita. Acá este es el trabajo de más de un año con el perfumista chileno Cristian Barrera, donde hemos podido sacar esta producción limitada de este perfume que es una creación personal. Te voy a contar cómo nació primero esta inquietud. Bueno, uno siempre quise crear un propio perfume. Me puse en contacto con el perfumista Cristian Barrera, quien desde ya agradezco la oportunidad que me dio de trabajar con él. Y este perfume nació con una idea central previa. ¿Cuál es esta idea que le transmití así a Cristian Barrera? Un perfume que naciera con esta idea central, la oscura elegancia de un hombre misterioso. Ese era el lema. Y por otro lado, qué atributos tenía que tener este perfume. Le di cuatro atributos principales, que sea masculino, elegante, oscuro y misterioso. Y en función de ello, hacer una fragancia. Otro parámetro que le di para la creación de este perfume eran las notas que tenía que tener este perfume. Evidentemente, una nota de cuero. Originalmente creía o quería tener un perfume de cuero, hacer un perfume de cuero, pero eso fue cambiando en el tiempo. Y donde el cuero, sin duda, que es una nota principal, pero no es un perfume de cuero propiamente tal. Hay muchos perfumes de cuero donde el cuero es protagonista. Este es protagonista, pero junto con otras notas. Cuero tenía que tener maderas, tabaco, especias, oud, un poquito de oud también, para que fuera creando este perfume Cristian Barrera. Y por último, le dije algunos perfumes de referencia que tuviera como inspiración en la creación de esta fragancia. Como inspiración, no como se conoce el término en la jerga popular. Normalmente inspiración se confunde como un clon que no se acerca mucho a un perfume. No, acá yo digo inspiración en el valor real de la palabra, que significa tenerlo como referencia principalmente en el mensaje que entregan estos perfumes. Entonces le di algunos perfumes que se orientara en eso y otros no. Por ejemplo, uno como inspiración, que le dije, de Tower, de la casa Tower, Corazón del Desierto, ese, y va a estar más cerca de ese perfume que de Aventus de Creed, por ejemplo, para tener dos polos opuestos. Y el proceso creativo fue en base a prueba y error, un proceso creativo que duró más de un año, donde es interesante que cada persona, cada uno interpreta este lema esencial de la oscura elegancia de un hombre misterioso, lo puede interpretar de distintas maneras. Y acá tengo que hacer una precisión y un agradecimiento a Cristian Barrera, en quien lo aprendí a conocer en este tiempo, una bellísima persona de hermosas cualidades, donde Cristian Barrera me permitió meterme, incluso la creación de llegar a meter mano, por así decirlo, en la propia fórmula del perfume. Así que agradezco desde ya, eso es inusual normalmente en los perfumistas. Así que tuve en lo personal esa satisfacción de meterme también en esa, hasta ese nivel de detalle en la creación de este perfume. Así que lo agradezco desde ya. Como dije, más de un año de trabajo a prueba y error. Y en lo personal pude sacar dos lecciones importantes, muchas más, pero dos lecciones que daco acá. Primero que es difícil plasmar un concepto, llevarlo a un aroma. Es difícil este concepto de la oscura elegancia de un hombre misterioso. Resulta bastante difícil. Y en segundo, un segundo aprendizaje que esto en la búsqueda de este concepto, en el nivel de perfección, esto puede ser un cuento de nunca acabar. Hay que, tuvimos que llegar a un minuto en que ponerle corte, hasta aquí le damos el corte, pero en realidad en la búsqueda de esa perfección podría ser un proceso interminable. Bueno, y como se imaginarán, el nombre del perfume era el concepto inicial. Yo pensaba ponerle a este perfume oscura elegancia de un hombre misterioso. Pero después fue madurando este tema, este concepto y el nombre final de este perfume que acá tengo, mi muestra personal, Hombre Sigma. ¿Y por qué Hombre Sigma? Bueno, porque en realidad el Hombre Sigma es enigmático, inteligente, varonil, atractivo, muy independiente, muy seguro de sí mismo. En la pirámide, ¿de dónde sale el Hombre Sigma? Bueno, en la pirámide de las organizaciones, en la pirámide de jerarquía de las organizaciones, existe el que está en la cumbre, en la punta de esta pirámide, que es el macho alfa. El alfa, aquel que domina al resto, que tiene poder, autoridad, jerarquía. El alfa es el líder, necesita ser validado por el resto, le interesa ser el centro de atención y busca el poder. El Sigma está fuera de esta pirámide, está a la par del macho alfa. El alfa no domina al Sigma, no lo puede dominar. El Sigma es un hombre muy observador, independiente, medio lobo solitario también puede ser, pero tiene una alta confianza y seguridad en sí mismo. No necesita ser validado por el resto, no busca ser validado por el resto. El Sigma sabe lo que vale y se enfoca principalmente en conseguir sus metas. ¿Puede ser un líder el Sigma? Por supuesto que sí, lo puede ser, pero no busca el poder por el solo poder, no le importa el que dirán. Ese es el hombre Sigma y que creo que este perfume, entonces, que tiene ese nombre, se enfoca principalmente en la oscura elegancia de ese hombre Sigma, de ese hombre que el alfa no lo puede dominar. Pongamos algunos ejemplos de hombres alfa, machos alfa y hombres Sigma, por ejemplo, algunos que se me ocurren. Es difícil siempre clasificar esto, pero, por ejemplo, personaje el Don Draper de Mad Men, de la serie Mad Men, ese es un hombre alfa, de todas maneras. Otro alfa, Matthew McConaughey, en el personaje que interpreta en la película The Gentleman, él también es un alfa. DiCaprio, en el Lobo de Wall Street, otro alfa. Kevin Spacey, en la serie House of Cards, también otro alfa. Veamos algunos hombres Sigma, que por lo menos a mí me interpretan de esa forma. John Wick, en la película John Wick, Keanu Reeves, interpretando a ese personaje, ese es hombre Sigma. El personaje de Hannibal Lecter es hombre Sigma, ya sea interpretado por Anthony Hobsky o por Matt Mikkelsen en la serie. Ese es hombre Sigma total. James Bond también tiene connotaciones bastante Sigma. Christian Bale, interpretando a Batman, ya sea como el personaje o como el ricachón, digamos, o como el superhéroe. Batman también como superhéroe, tiene connotaciones Sigma. En la película Matrix, Neo es Sigma, Morfeo es Alpha. Y así, personajes que podríamos calificar para tener una idea, más o menos, a qué apunta este perfume. Bueno, vamos a lo principal. Les voy a hablar acerca de la presentación. Esta presentación, que a mí me gusta mucho, está hecha de todo mi gusto. Es una caja que simula un cuero, con un grabado que dice aquí, hombre Sigma, la letra griega de Sigma. Extracto de perfume, Cristian Barrera e Iván. Y miren qué bonita la presentación. Acá es una caja, todo negro, con el perfume, la botella. Y acá hay una tarjetita que te dejo la intriga de lo que dice. Para la intriga, esta tarjetita que tiene acá, hombre Sigma. Y esa es la presentación. La encuentro genial. La presentación, perdóneme que sea autorreferente, pero la encuentro muy bonita. Y a qué huele. Vamos a ver, aquí tengo mi perfume personal de esto. Es que a mí este perfume realmente me enloquece. Realmente espectacular. ¿Qué notas tiene este perfume? Bueno, tiene una salida que le da una luminosidad, elegancia y le quita un poquito de oscuridad, porque originalmente estaba muy oscuro. Este perfume es una salida alcohólica de ginebra, que le da ese toquecito espectacular a este perfume. Le favorece la cercanía. Por supuesto que tiene también una nota de cuero. El cuero que elegimos acá no es un cuero animal, sino que un cuero tipo chaqueta de cuero nueva, un cuero tipo zapato de cuero nuevos o recién lustrados, porque también tiene algo apetrolado. Tiene alquitrán de abedul que refuerza ese cuero. Tiene una nota de oud, un oud sintético, pero de buena calidad, que es un oud que parece una resina de árbol, muy altamente concentrado, este oud. Y también tiene tres tipos de tabaco, una sobredosis de tabaco. En general no un tabaco ahumado, sino que de hoja de tabaco, pero con distintas connotaciones, donde uno de ellos tiene una connotación también con un toquecito dulce afrutado. Tiene patchouli, tiene ámbar, tiene unos toquecitos de violeta al miscle. Básicamente esas son las notas. Y el resultado que tenemos con este perfume de Hombre Sigma es un resultado que yo diría que es bastante original. Esto no se parece en nada a lo que yo conozco, a lo que yo tengo. Así que desde ese punto de vista, muy sorprendido, gratamente, porque que hayamos creado algo que es bastante original. Y cumple con los requisitos mencionados, con los cuatro atributos mencionados. Creo que razonablemente bien los cumple con ser masculino, elegante, oscuro y misterioso. Este perfume cumple con esas características. En realidad es un perfume que es bastante complejo, evoluciona mucho en todas las etapas, es algo difícil de usar, no es de gusto de masa. Es un perfume que evidentemente no le va a gustar a todo el mundo y es un perfume que también, como ya lo veíamos con estas características, es un perfume que no es muy versátil, que digamos, no era uno de los atributos que queríamos buscar. Así que no es versátil, es más bien para ocasiones especiales, siempre bien vestido. En general para un clima con días frescos, esto anda muy bien, no para días muy calurosos. Por supuesto que no permite uso deportivo. Lo veo principalmente en días, eventos diurnos, en una noche elegante, en un evento especial. Esto va muy bien. Si tuvieras que ir a un matrimonio, este perfume podría ser un excelente candidato para esa noche especial, algo elegante. Hombre Sigma, Gran Perfume. ¿Cuál es el mensaje que entrega Hombre Sigma? Y es precisamente, pienso yo, que es el mensaje que buscábamos de un Hombre Sigma, de un hombre muy enigmático, elegante, masculino, a más no poder. En oficina lo recomiendo para uso ocasional, no para el día a día, no para un perfume firma. Esto podría resultar invasivo, podría resultar pesado también. Para uso ocasional, ahí te transmite un mensaje de alta jerarquía, autoridad. Es un perfume imponente. Es un perfume que es para mayores de 35 años hacia arriba. Esto no es para jovencitos ni adolescentes. Y en el ámbito romántico, fíjense que pasó algo curioso. Si bien no estábamos trabajando en la búsqueda de un perfume que enfatizara eso en el ámbito romántico, un perfume seductor, sexy, sensual. No estaban buscando eso, pero fíjense que durante la maceración de este producto, una de las notas que es el tabaco, uno de los tabacos, recordemos, les recuerdo, estamos usando tres tipos de tabaco. Uno de ellos tiene una connotación dulce, frutal, que se fue acentuando en la maceración. Y esto le dio el toque seductor a este perfume, que era un atributo que no lo estábamos buscando, pero bienvenido sea. Con un toque seductor genera intriga, dan ganas de oler este perfume, pero aún así yo diría que para un primer encuentro podría ser algo arriesgado. Esto es un perfume que es avasallador y para un primer encuentro en ámbito romántico no lo sugeriría. Con todo, a pesar de que resulta seductor y dan ganas de olerlo, en ámbito romántico te sugiero otra cosa más a la segura, que sea de gusto más fácil. ¿Cuáles han sido las respuestas que he tenido en los Focus Group? Hice una prueba con muestras de este perfume a varias personas, hombres, mujeres, entendidos y no entendidos en el mundo de la perfumería, pidiéndoles una opinión objetiva y teniendo plena libertad de decir lo que quisieran con respecto a este perfume. Si querían, lo destrozaban, no importa, pero ¿cuáles fueron los comentarios que recibí? A ver, masculino, todos coincidían que es un perfume masculino. Esto no permite uso unisex, en mi opinión. Si alguna mujer quiere usarlo, muchas de ellas lo usaron, lo encuentran bastante atractivo, pero en general es masculino, elegante. Otro calificativo que me decían, dominante, profundo, denso, maduro. Un perfume que transmite seguridad, singularidad, no para niñitos, dijo una persona por ahí. Otra dijo, es un perfume imponente. Otra persona dijo, esto yo me imagino una escena a un gánster bien vestido en una barra del bar de un hotel cinco estrellas. Me lo imagino con este perfume, dijo una persona. Otra dijo, esto huele a Iván. No sé si será para bien o para mal, pero esto huele, para mí huele espectacular. Evidentemente, si uno está creando un perfume, de alguna u otra manera quiere identificarse con él. Yo me siento plenamente identificado con este perfume. Es de todo mi gusto. Otra persona del Focus Group dijo que este perfume era como, se imaginaba, una persona que no le tiene que pedir nada a nadie. Y dijo algo interesante. Dijo, esto transmite una virilidad contemporánea, no arraigada en la naturaleza animal ni hormonal. Una masculinidad construida desde lo filosófico e intelectual. Qué gran frase. Me la dieron a mí, estoy leyendo la casi textual. Muchas gracias por esa frase. Qué bien, qué bien. Otra persona dijo que era un perfume muy atractivo. Un aroma que atrae a mujeres por el carácter que tiene Hombre Sigma. Habla de un hombre dentro de un círculo de poder, dijo otra persona. Una mujer. Es un perfume que, otra, lo encontró muy desafiante, profundo. Otra persona dijo que era el acorde de cuero es hermoso en este perfume. Y otro, un amigo, me dijo que la ginebra que tiene este perfume invita a acercarse, invita a olerlo cada vez más y le da ese toque luminoso. Yo en lo personal he tenido varias historias con este perfume. Te voy a contar solo dos. Una de ellas es que, cuando estaba probando esta última versión, entré a una tienda que vende artículos electrónicos. Y una de las niñas que atendía me dijo, le puedo hacerle una pregunta así, qué rico su perfume, ¿cuál es? Y ahí le conté algo brevemente. Me gané dos suscriptoras ahí al canal de reseña perfumes. Y dijeron que había invadido el local, que era un local pequeño, pero lo había invadido las dos personas que estaban atendiendo ahí. Otra historia es que fui al doctor y me puse este perfume. Y el doctor me pregunta, ¿ese perfume de cuero que andas trayendo cuál es? Y me dio ahí algunos que pensaba que eran, algunos nombres de perfumes que él pensaba que eran. Y le conté también muy brevemente la historia de este perfume, lo cual le causó mucha intriga. Esas son dos historias que te comento que me ha pasado con Hombre Sigma, de Cristian Barrera y su servidor, Iván. Con respecto al rendimiento de este perfume, te comento que acá hemos usado insumos de alta calidad. Esa también, al principio hablé con el perfumista Cristian Barrera para que no tuviera restricciones presupuestarias respecto de la creación de este perfume. Para que no limiten el proceso creativo. Así que acá hemos usado insumos de alta calidad. Es un perfume que nos salió a un costo de producción, producto de la cantidad de botellas limitadas que sacamos en esta primera producción. Y los insumos es un costo unitario bastante alto. Pero, y también porque la concentración de esto es, le pusimos extracto de perfume, pero en realidad es incluso más allá de un extracto de perfume. Es un aroma que es bastante denso. Miren qué bonito el color. Es un color ambarado. Que, un color como de brandy. Será casualidad, miren, se parecen. Es igual al brandy. Es un color, es un perfume que si tú te lo aplicas en piel lo vas a encontrar bastante aceitoso. Y de duración altísima. Esto te va a durar 10, 12 horas. Va a pasar al día siguiente con respecto a la duración en piel. Es un perfume denso que sí, la proyección yo diría que es más bien limitada. Es denso en una burbuja personal. Dura muchas horas. Pero tiene una excelente estela. Hay que tener cuidado con la cantidad de atomizaciones. Esto llena espacios. Uno cree que no está con el aroma, pero el aroma se siente. Lo van a sentir. Una vez estaba esperando a una persona con este perfume en el lobby de una sala. Y antes de que entraran a la sala, estas personas que ya algo conocían de este perfume, dijeron, por aquí está Iván. Por el aroma que estaba impregnado en el ambiente. Cosa que yo no lo sentía. Es un perfume, como te digo, que es bastante denso. Uno cree que no proyecta tanto, pero podría llegar a ser bismol. Hay que tener cuidado con la cantidad de atomizaciones. ¿Quién usaría un perfume así? A ver, cualquier personaje, hombre, sigma de los que te comenté. Esto yo creo que lo podría usar John Wick. Por ejemplo, Hannibal. Principalmente interpretado por Matt Mikkelsen. Lo podría usar sin ninguna duda. Cualquiera de los hombres sigma que hemos señalado anteriormente podría usar. ¿Qué nota le pongo a este perfume? Esto es una creación personal que evidentemente acá entra a la subjetividad. Es como si uno tiene una guagua, un bebé y dice que es el más lindo del mundo. Bueno, esto para mí es espectacular. Estoy tratando de ser objetivo en esto. Pero si tuviera que ponerle una nota, yo sinceramente le pondría 9.5 sobre 10. Tratando de ser objetivo también, 9.5 sobre 10 no es el perfume definitivo. No es el mejor perfume del universo ni de la galaxia. No, señores. Eso no existe. Pero sí, para mí estoy bastante contento con el resultado y bastante satisfecho. Me interpreta mucho este perfume y como primera creación nuevamente felicito a Cristian Barrera por acompañarme en esta travesía. ¿Cómo conseguirlo esto? Bueno, hemos producido una cantidad limitada de unidades. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Bueno, esto está en formato extracto de perfume, 50 mililitros. El precio de salida de este perfume va a ser 70 mil pesos chilenos. Creo sinceramente que lo vale. Es de alto costo, materias primas de alta calidad. Y vas a tener un aroma que espero que te guste bastante. ¿Cómo comprarlo? Bueno, en mi página de Instagram puedes, recena perfumes, puedes hablarme por mensaje directo y ahí te doy más indicaciones. Otra cosita que se me acababa de decir, o lo dije, sí. Acá hay un texto interesante que te lo dejo para la curiosidad. Bien amigos, esa ha sido la reseña de este perfume bastante especial para mí. Espero te haya gustado. Ojalá lo puedas tener para que lo pruebes. Y sin más que añadir, te agradezco nuevamente. Besos, abrazos. Te deseo un excelente fin de semana, siempre bien perfumado. ¿Qué más decir? Me despido con un brandy y con mi perfume. Que tengas un excelente fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!